Remotos bandoneones Despliegan en la noche Sus pájaros de bruma Y un coro de fantasmas Que gritan en las sombras Preguntan y preguntan Preguntan por qué lloro Preguntan por qué canto Por qué no la maldigo Por qué la quise dar Preguntan por qué canto Preguntan por qué canto El remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables Jugando con mi angustia Preguntan y preguntan Preguntan por qué en vano La espero todavía Porque vivo soñando Que alguna vez fue mía 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 Yo solo sé Que fue el remanso De mi vida gris Que en el calvario de mis días Fue una tibia luz Que bendijo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangre en mis labios Desesperadamente Que bendijo esta negra cruz 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 Gracias.